Hola chicos de Atrever Tacocer, hoy vamos a realizar este frunce agullonado que es muy fácil de hacer y es con la cinta de frunce de toda la vida. Ya lo verán, en un pispás lo hacemos. Para realizar este frunce necesitamos, según la medida de la barra que tengan, se multiplica, si la barra mide 1.50, se van a multiplicar 1.50 por 2.25, o sea el doble y cuarta. Entonces teniendo ya la tela vamos a empezar a coser la cinta, entonces vamos a colocar 5 centímetros, doblar 5 centímetros de la tela, de los extremos doblamos 5 centímetros y vamos a empezar a coser lo que es la cinta, teniendo en cuenta el derecho y el revés de la cinta, el derecho para nosotros es donde se mete el ganchito, ok? Entonces vamos a empezar a coser, dejamos de aquí como un centímetro y medio y empezamos a coser. Entonces no vas a coser, no van a coser desde aquí, tiene que dejar por lo menos un centímetro y medio y se meten hacia adentro aquí, ok? Entonces empezamos a coser lo que es la parte de la cinta de la parte de arriba, teniendo en cuenta que nos quede bien derechito aquí, ok? Entonces ahora empezamos. Todo, 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 hasta llegar al otro extremo que nos va a hacer como un centímetro. Llegamos aquí al otro extremo y doblamos la tela 5 centímetros, ok? Ponemos la cinta encima y lo vamos a coser dejando sin coser como centímetro y medio, no lo llegamos hasta el borde, ok? Y hemos cosido la parte de arriba, la cinta a la cortina. Entonces lo ponemos hacia el derecho, vale? Y vamos a medir 15 centímetros, ok? Entonces que hacemos? Que vamos a coger un boli de fricción y vamos a ir marcando 15 centímetros del borde hasta aquí, del borde hasta aquí, todo, toda la cortina 15 centímetros del borde hasta aquí, de aquí a aquí 15 centímetros, ok? Todo, todo marcado, lo pueden apreciar aquí, todo marcado, ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tirar esto aquí y ponemos la marquita en el centro de nuestro frunce, sin necesidad de estar cogiendo lo que es el cordoncito, ok? Entonces ponemos el alfiler ahí, lo pueden hilvanar, este frunce se ve bonito, más que todo es en visillo, no queda bien en loneta ni nada de eso aquí Y el visillo porque también tenemos la transparencia que se nos ve aquí, que vamos recto por la parte de nuestra cinta, ok? Entonces lo pueden hilvanar O ponen alfileres como estamos haciendo nosotros aquí Y así todo hasta abajo, para después coserlo Los alfileres, tratando de que no me pille la tela de abajo, sino que quiero que coja solamente la cinta Entonces, vean que por aquí se ven los alfileres, ok? Todo por este centro, ahí, ahora vamos a coserlo Lo ponemos así, que llevamos la guía por los alfileres, que no vamos a coger la cinta mal De siempre, por más adentro del borde, no cosan en la orilla, ok? Entonces lo vamos llevando así Guiándolo de alfiler a alfiler, ok? Y ya cuando ustedes hilvanan, perfecto Ya lo hemos cosido Nuestro 15 centímetros Y vamos ahora a medir 20 centímetros Estas medidas De acuerdo a lo que ustedes quieran, ok? Pueden ponerlo más grande Pero el mínimo es esa medida, es 15 y 20 y 25 Menos de eso, no se va a notar casi lo que es el embullido de la cortina Entonces vamos a anotar 25 centímetros Y vamos a ir marcando con tiza o con el bolio de fricción, como ustedes quieran Del pespunte que hemos hecho, hacia abajo Ok? Todo, 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 hasta donde termina Desde el pespunte hacia abajo Los medidos, ahora lo vamos a poner aquí Calculando de que nos quede derecho esta parte Lo ponemos aquí Y empezamos a coser En la parte final de la cinta ¿Listo? Ya lo hemos cosido Ahora, les voy a explicar un detalle Esta cortina Esta técnica de frunce Primero se hace la parte de arriba Y luego se coge el bajo ¿Por qué? Porque tenemos que tomar la medida de altura De la barra Hasta el suelo Hasta donde ustedes quieren llegar ¿No? Entonces, desde aquí Hasta donde sea largo de la cortina Ustedes van a tomar la medida Y van a coger el bajo ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta a la hora de De la altura de la cortina No le vaya, después Queda corta o larga Pero primero se hace esto Y después se toma la altura de la cortina Entonces ya tenemos listo Nuestro visillo Y ahora a fruncir Entonces vamos a coger las cintas Lo que es el cordoncito Y lo vamos a ir frunciendo Así es ¿Ok? Le vamos a hacer un nudo aquí Y vamos a continuar Suciendo desde este lado Para terminar Ya que quede bien bonito Nuestro visillo Una vez que esté ya listo Vamos abriendo Y dándole la forma Pero hay que ir abriéndola Lo que es el doble ese Que hicimos de 15 Y de 25 Después que lo tenemos así Hacemos un nudo aquí Porque eso es lo que yo creo Que me quede así ¿Ok? Y Lo vamos a cerrar aquí ¿Ok? Hacemos esto Se lo metemos aquí Aquí adentro Lo doblamos Lo doblamos así Y lo vamos a coser Para que se nos quede Todo la No se nos vaya a soltar Lo que es el frunce De la De la cordilla Entonces Lo sacamos aquí Y lo cosemos Ya lo hemos cosido ahí Ahora que vamos a hacer Coser esto aquí ¿Ok? Entonces le hacemos el pespunte aquí Hacemos el otro pespunte Donde no lo habíamos hecho Aquí Ya lo hemos cosido Entonces ahora que vamos a hacer Termina de completar Frunce Hasta atrás Entonces ahora Falta del otro lado Hacer el mismo procedimiento ¿Ok? Le he puesto los ganchos Y ahora Lo voy a poner Con las anillas Para que vean Como quedó Ya está listo Ya saben cómo se hace Y lo pueden hacer siempre De cualquier color Estampado Pero siempre con tela De visillo clarita Que no sea de loneta ¿Ok? Espero que les gusten Nuestros videos Y Cualquier preguntita Estamos por aquí Quiero mandar un saludo Muy especial A Carmen de Huesca Carmen Te queremos Un saludo A todos por allá En Huesca Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!